¿Servirá levantar el esquema 7 más 7? La pregunta nace porque existen varias posiciones frente a esta decisión que al momento de grabar este programa aún no se había tomado. La discusión también cae en el tramposo terreno de la diatriba que pone a debatir ¿qué es primero, la salud o la economía? Claro que primero es la salud, pero ¿cómo se está sano si no se produce y no hay con qué comer? Estas ideas y conceptos no pueden verse como excluyentes, deben ser complementarios y hacia eso deben avanzar quienes dirigen la sociedad, apoyándose en la sabiduría de la ciencia, esa que estudia la salud y la que trabaja en la economía. Médicos y enfermeras, dirigentes de los gremios de la salud, han advertido que no existen condiciones para levantar las restricciones por la falta de un plan adecuado y planificado de vacunación. Además, argumentan que no se han hecho las suficientes pruebas PCR, lo que hace que las cifras de contagiados con la COVID pueden ser más altas de las que se registran oficialmente. Por otro lado, están los gremios empresariales, que vienen cuestionando desde hace ya bastante tiempo el esquema 7 más 7 porque es inviable para el tejido económico. Las empresas no pueden recuperar su operatividad y bajan la rentabilidad con el riesgo de que esto produzca más desempleo y eso incida directamente en el ingreso de los venezolanos, que tendrán que consumir menos y las empresas perderán clientes. Así, así se alimenta el perverso ciclo de caída sostenida de la economía, que en el caso de Venezuela suma 7 años de reducción del Producto Interno Bruto, entendiendo este como la capacidad de producir bienes y servicios que tiene una economía. Hoy Venezuela no está frente a una recesión económica, pasó a un estadio más complicado. Estamos en una depresión de la economía. El gobierno de Maduro estudia la posibilidad de romper con el esquema que hasta ahora ha aplicado, lo que es aplaudido por transportistas y por los principales gremios de los empresarios. El Ejecutivo de Maduro exhibe las cifras recopiladas en el sistema patria, pero existen algunos problemas que todavía se deben resolver, como lo es el tema de la energía para mover la estructura económica. Una de las preguntas que nace se vincula con la posibilidad de que las empresas del sector industrial tengan la suficiente energía para mantenerse operativas de manera constante. La duda surge porque recurrentemente vemos en el interior del país apagones que se parecen más a un racionamiento programado porque vemos caminando esa sombra por todo el país. Si bien es cierto que el gobierno le exigió a centros comerciales y a las industrias que generaran su energía con plantas propias para así liberar la energía eléctrica que produce Guri para la población, entonces nos preguntamos, ¿existe suficiente diésel, gasoil o full oil elementos vitales para hacer funcionar las plantas que encienden los motores de las industrias que no puedan tomar energía de Guri, plantacentro o cualquier otra termoeléctrica? Si las industrias empiezan a elevar su operatividad, que hoy está por debajo del 20% de la capacidad instalada, nos preguntamos si los apagones comenzarán a aumentar su duración y se multiplicarán en regiones del país donde son menos frecuentes, como la ciudad de Caracas. Hay la posibilidad de que llegue más diésel para poder transportar a los trabajadores a sus centros de trabajo y luego mover las mercancías que se puedan producir. A estas y otras preguntas no tenemos respuesta porque no tenemos bolas de cristal para ver el futuro, solo tenemos los pies planos para pisar tierra y hacer seguimiento a los eventos políticos, económicos y sociales del país. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá y hasta la próxima.